Dinero extranjero rolo aquella tarde, ya finaliza del año En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos En el Pantanal En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos En el Pantanal, cerca de Tepic En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos Por no conocer las bestias De lado derecho brincaba una yegua y al otro al Coyul paseaba En el Pantanal, cerca de Tepic, también hay buenos caballos Por fin se vinieron, gritaba la gente Y una lista se miraba